A ver, yo creo que ha sido un partido que hemos dominado en la primera parte, que han salido las cosas que habíamos planteado y que creo que hemos llevado la iniciativa, hemos llegado a mandar por 10 puntos, 11 puntos a mediados del segundo cuarto. Creo que estamos todos sumando y colaborando en mucha rotación, como siempre, pero también condicionado por las faltas. Y bueno, yo creo que el equipo se ha ido encontrando. Al final no hemos podido irnos con mucha ventaja al descanso, pero bueno, sí que mandando, saliendo las cosas, estando concentrados, creo que haciendo una buena primera parte. No pudiendo romper el partido ahí con 8, 10, 9, 10 de ventaja, pero bueno, yo he salido contento de cómo el equipo ha jugado la primera parte y cómo hemos enfocado el partido. Y la segunda parte hemos vuelto un poco a ser el equipo que somos fuera de casa. Estamos mal, estamos mal y tenemos que ser sinceros y tenemos que ser coherentes. Llevamos 3-5 en la segunda vuelta, son números de equipo para no bajar. Y bueno, tenemos que resetear, estamos bloqueados mentalmente. Hay jugadores que están jugando por un nivel bajísimo, un nivel de errores altísimo en el juego, desde hace semanas. Es que hemos tenido la suerte de recibir a CBA en casa con bajas, de recibir a Araberri en casa con bajas. Y no hacer malos partidos y sacarlos, ¿no? Pero desde la Copa estamos mal. Entonces, bueno, quedan 6 jornadas. Hemos sido capaces de jugar a un nivel altísimo durante muchos meses. Hemos sido capaces, yo creo, que ser el mejor equipo de la liga durante mucho tiempo. Así que lo único que tenemos que hacer es volver. Ver por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Y crecer, y crecer, y crecer, y crecer, y dejarnos de tanta duda y de tanto error gravísimo en el juego. De la falta de concentración altísima que tenemos. Y volver a tener la seguridad y el protagonismo que queríamos desde el principio. Ser un equipo protagonista, ser un equipo con convicción, ser un equipo con seguridad. Ser un equipo que propone, ser un equipo que manda. Ser un equipo que siempre controla el ritmo de partido y lo quiere llevar. Ser un equipo que no hay ninguna duda, ¿no? Que lo conseguimos durante meses. Ahora, por razones diferentes, no lo somos. No lo somos. Entonces, nuestro nivel de juego es muy bajo. Es muy bajo. Es muy bajo comparado con el nivel de juego que podríamos llegar a tener. Ese nivel de juego bajo te permite jugarte el partido dentro de los dos últimos minutos con Cáceres. Pues claro, es lo que hay. Digo que es bajo porque somos exigentes todos. Pues plantilla y cuerpo técnico somos exigentes y queremos jugar mejor. ¿Dónde crees que habrá sido la clave para que un partido que llevaba indominado, al final, habéis acabado perdiendo? Yo creo que todas las situaciones que hemos jugado en ataque y en defensa en la primera parte han tenido un porqué. Y era claro el objetivo con el que buscábamos cada situación, ¿no? Y sobre todo, nuestra faceta defensiva nos ha permitido, ellos solo han cogido creo que tres ofensivos al descanso, solo llegaban tres ofensivos al descanso. Y ha sido muy al principio, cuando han cogido los ofensivos, después hemos controlado el rebote totalmente. Y nos ha permitido correr, ¿no? Nos ha permitido correr. Nos ha permitido encontrar con situaciones muy dinámicas tiros de mano, situaciones interiores para Víctor, sin tener que elaborar demasiado, como nos gusta jugar a nosotros, ¿no? Entonces, la segunda parte, los puntos que recibimos en la segunda parte son más de 50. En la segunda parte no hemos podido controlar el ritmo de partido. Y no hemos podido controlar el ritmo de partido porque no hemos controlado rebote y defensa, porque la falta de concentración en defensa ha sido altísima. El nivel de errores en defensa ha sido altísimos. Hemos permitido ocho puntos debajo del aro a los grandes solos. Hemos permitido tiros liberados que en la primera parte no hemos permitido. Hemos permitido un triple al final del tercer cuarto sobre la bocina. O sea, hemos permitido tantas situaciones que al final, evidentemente, pues Cáceres que ha hecho un buen partido, se ha metido en el partido y ha aprovechado eso. Y tiene jugadores, o sea, el robo de Luis cuando te recorta. Una serie de fallos ofensivos y defensivos que un equipo como Cáceres, con tanto talento y con tanto jugador de nivel alto, pues te castiga y te gana, vamos. Luego, la rana se quejaba mucho de la actuación arbitral, como lo has visto, y más en particular, la última acción de mano. Yo creo que no es falta. Se levanta y ahí, esa falta no la van a pitar nunca. Y si es, nunca la van a pitar. Ni a favor ni en contra. Yo creo que son excusas. Nos han condicionado las faltas, muchísimo. Pero nos han condicionado las faltas porque hemos hecho faltas. No podemos hacer faltas cuando queda un segundo de posición. No podemos hacer faltas en un rebote agarrando un tiro. No podemos hacer faltas porque no veo que no va a tocar el aro y me lanzo y me como a uno. No podemos hacer faltas. Las hacemos. O sea, estamos en un nivel de errores tan alto. Eso no pasaba antes, ¿no? Ahora pasa. Las dos que te pitan que no son, que es normal que nos las pitan a todos. Las dos que son, las dos que tú haces, las dos que tal, las dos que cual. O sea, es que es normal. No, no hay, no hay. Bueno, no he visto nada raro en el arbitraje. Nunca lo veo y no me gusta hablar y voy a parar de hablar del arbitraje. Pero vamos, que quede claro que no... Que son excusas, vamos. Si alguien las... Y desde el vestuario, no hay nada. Ahora ya, este partido desde el club se miraba como el club, pero para la hora de descubrir. Bueno, desde el puesto, ¿cómo lo ves? A ver, yo creo que quedan seis partidos. Y yo creo que lo que nos debe importar no es subir o no subir. Lo que nos debe importar es que vamos 3-5 en la segunda vuelta y tenemos un nivel bajísimo. Y así nos gana ISB la semana que viene. Eso es lo que nos debe importar. Creo que hablamos mucho de ascenso desde agosto y nadie rehúye a hablar de eso, pero hay que hablar de ISB. O sea, llevamos hablando de que hemos subido desde que el mundo es mundo. Yo no sé muy bien dónde está el ascenso o dónde no está el ascenso. Vamos a ganar a ISB y faen a Feta. Vamos a la semana siguiente a ganar a Lucentum y faen a Feta. Si vamos con el mismo enfoque que íbamos durante la primera vuelta, que no habíamos subido, ni habíamos ganado nada, ni éramos los mejores, ni ya estábamos en oro, ni esta plantilla de playoff de oro, ni gilipolleces como estas. Si vamos con ese enfoque, estoy seguro de que ganamos todos de aquí a final de temporada. Seguro. Y si ganamos todos de aquí a final de temporada, no sé lo que puede pasar. Pero hay que ir con ese enfoque. Hay que ir con el enfoque de que ya, venga, con esta plantilla salís en oro, venga, con no sé qué, venga, con no sé cuánto. O sea, ISB, punto. Ya está, todos. ISB, punto. Ya demostraremos si somos los primeros o si somos los segundos. Al final esto ya es un tema de que nos enfoquemos en el trabajo diario, que nos enfoquemos en el trabajo de la semana y que hagamos las cosas como las tenemos que hacer.